Que no te llegue triste mi cantar Porque le puse una sonrisa a mi guitarra Para llenar de vida y de color La soledad que va creciendo en tu mirada Mira que la luna está partida a la mitad Y sin embargo al hombro igual Solo por el gusto de cantar Así dejé que el viento inflara mi pañuelo Dueño de mi tiempo y capitán Me encárame al palo mayor de tanto sueño Vine a caminarte con mi copla y continuar Que es largo a mi camino y va Puedo llorar y sonreír Mi corazón se quedó aquí Mar del amor, plata y dolor Con ojo de agua me verás partir Ser un mar de plata Tanta arena y amores Tanta agua y sin sabores Pero te amo mar del plata Me fui por esa costa a caminar Y dibujé mi rostro todo piel de arena Para quedarme un poco y perdurar Y vino el agua y lo mezcló con tanta piedra Terco como siempre con mi verso Quedará la huella de mi corazón El nombre de Alfonsina me llegó Para mostrarme el corazón de Mar del Plata Aquella que en la muerte me anteció Todo el amor con que la nombra mi guitarra Quedará que esté con recuerdo Y no lo puedo remediar Un tiempo que me hará volver Puedo llorar o sonreír Mi corazón se quedó aquí Mar del amor, plata y dolor Con ojo de agua me verás partir Mar del amor, plata y dolor Con ojo de agua me verás partir Gracias Mar del Plata Gracias Mar del Plata Gracias Mar del Plata